Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín tan extraño Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una de perdidos Esperando un eclipse me quedaré Persiguiendo un enigma al compás de las horas Dibujando un eclipse me quedaré Entre el sol y mi corazón Junto al espan que me atrapó la ilusión Escuchando el lenguaje de las plantas Y he aprendido a esterar sin razón Soy metálico en el jardín fotálico Por mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín tan extraño Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una de perdidos Esperando un eclipse me quedaré Percibiendo un enigma al compás de las horas Dibujando un eclipse me quedaré Entre el sol y mi corazón Soy metálico en el jardín fotálico Soy metálico en el jardín fotálico Con mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el jardín fotálico en el jardín fotálico Soy metálico en el jardín fotálico Con mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el jardín fotálico en el jardín fotálico Soy metálico en el jardín fotálico Soy metálico en el jardín fotálico Con mi pensamiento sigo el movimiento El movimiento de los peces en el agua Con mi pensamiento sigo el movimiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Persiguiendo un enigma al compás de las horas. Dibujando un elipse me quedaré. Entre el sol y mi corazón. Junto al spam que me atrapó la ilusión. Escuchando el lenguaje de las plantas. Y he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín fotálico. Por mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Un día más me quedaré sentado aquí. En la perumbra de un jardín tan saño. Cae la tarde y me olvide otra vez. De tomar una temerdición.